La posibilidad de conectividad del Tren Maya con el puerto de Progreso sin duda sería de gran beneficio para la competitividad de las empresas, asegura el secretario de Fomento Económico y Trabajo Ernesto Herrera Novelo. Súper importante lograrlo, no solamente por el tema turístico, sino también por el tema industrial. Poder transportar contenedores de carga en el tren hacia Progreso ayudaría mucho a la vialidad, al tráfico que hoy se tiene en la carretera de Progreso. Como ustedes saben, todo va por camiones, todo va por contenedores sobre planas y eso genera un tráfico muy, muy importante en la carretera de Progreso. Poder tener esa opción ayudaría mucho en costos de mantenimiento de carreteras, pero también en el costo del transporte. O sea, la logística sería más económica y le daría más competitividad a las empresas. Herrera Novelo dijo que se cuenta con el derecho de vía y que el gobierno federal ha dado el visto bueno al proyecto que presentó el gobernador Mauricio Vila al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se concrete esta conexión del Tren Maya con Progreso. Ya está consensado con los propietarios de inmuebles que están en esa zona. Por supuesto, ellos ven la importancia de la competitividad y la logística del Estado. Y hoy, una de las zonas más importantes donde se genera transporte con contenedores es Junucma. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.